Luego, con espada desenvainada, cuidando su entrada y su salida desde ahora y para siempre, Señor, aleluya, y te doy gracias porque la gloria y la honra es tuya, Padre, la gloria y la honra es tuya, Padre, gracias porque tú tenías este día, este día de hoy lo tenías destinado para esa salvación tan grande, Padre, de estas dos almas, y Señor, que se le hemos arrancado al enemigo allá afuera, Padre, gracias, te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos, Señor, Padre, bendice, Señor, y guarda a Hernán, Señor, líbralo, Señor, de todo mal, Padre, y declarando como dice tu palabra, creen en el Señor Jesucristo y serán salvados tú y tu casa, y declaramos, decretamos y profetizamos, la familia de Hernán salva, su esposa, sus hijos, toda su familia, sus hermanos, todos salvos en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, Padre, gracias por él, gracias por él, Padre, oh, Padre, así te pido, Señor, también por José, mire esa reconciliación que él acaba de hacer ahora mismo, Señor, oh, Padre, te pido una bendición, visión especial para él, Padre, que nunca falte el pan, que nunca falte nada en su vida, Señor, oh, Padre, pero principalmente ese pan, ese pan de vida, Señor, que eres tú, Señor, que él se dedique a buscar de ti en Espíritu y en verdad, Señor, que el Padre de la Iglesia pueda tener, Señor, esa convicción, Señor, de quién has sido tú para su vida, Señor, aleluya, oh, Padre, te pido que seas tú con él, que tú lo bendigas, que tú lo protejas, Señor, que tú protejas a su familia y donde quiera que él vaya, Señor, que él vaya contigo de la mano, Señor, que tú lo lleves siempre de la mano derecha, Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor, aleluya, y gracias por su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido que le des mucha salud y que tú le des nueva fuerza, Señor, dale nueva fuerza, porque yo sé que tú tienes grandes cosas para él, Señor, de que tú eres Jehová y eres su proveedor, de que tú eres Jehová y eres su sanador, Padre, y que él no le va a faltar nunca nada, Padre, y yo declaro, Señor, que este joven, Padre, y yo también te pido que tú letras, Señor, que tú lo lleves siempre, Señor, de que tú eres quieres queheus,